No me importa cuánto cueste, quiero ese caballo frisia Ese poco no está en venta, y disculpe la noticia Lo aprecio como a mi suerte, lo quiero más que a mi vida Todos tenemos un precio, unos más caros que el otro Si a usted le gusta el dinero, a mi me gusta ese potro Vamos pisteando tranquilos, platiquemos del negocio El caballo no se vende, y es el de última palabra No me gustan las expresiones, ni me gustan como me hablan No me impresiona el dinero, no me doblan sus palabras Voy a ser mi última oferta, imposible rechazarla Voy a cambiarle su vida, por la vez de cuatro patas Piense muy bien su respuesta, no se apure en contestarla Si usted es capaz de matarme, por el gusto de mi caballo Voy a ponerle un trato Bestias brutas, la excepción no será ahora